Para podernos informar y nos parece una buena alternativa para los pacientes con cáncer, porque a veces ya los medicamentos fuertes como el tramadol, otros medicamentos fuertes como la morfina ya no les hace efecto. Y yo pienso que esto es también una buena alternativa para calmar el dolor y que tengan una muerte digna. Entonces yo creo que ahora nos van a brindar mayor información para poder también socializar con los pacientes y también con los médicos, ¿no? No sabemos en qué dosis, cómo tienen que aplicarlo, a quiénes sí pueden favorecer y a quiénes no. Y lo que nosotros queremos es mayor información sobre este tema y poderlo socializar. Pero me parece una buena alternativa para que los pacientes tengan mejor calidad de vida. La verdad es que no. Sabemos que en otros países sí ya lo están utilizando para calmar el dolor, pero acá, por lo menos en el hospital de clínicas, nunca hemos escuchado sobre este tema. Es la primera vez que... Sí, 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 es para dar mejor calidad de vida a los pacientes, no solamente pacientes con cáncer, pacientes también con enfermedades crónicas que a veces no saben cómo calmar el dolor y me parece una buena alternativa, pero también hay que socializar, también la sociedad científica también tiene que dar su aval y para nosotros eso es importante. Si se puede dar mejor calidad de vida, nos parece una buena alternativa. Sí, en este momento tenemos los medicamentos, siempre hay faltantes porque a veces las empresas no compran el total. Tenemos dificultades. En el hospital de clínicas siempre hay dificultades porque no tenemos el personal, no tenemos lo que necesita el paciente. Lamentablemente, este último tiempo se ha aumentado la cantidad de pacientes. Después de la pandemia ha aparecido tanta gente. Si antes en el hospital de clínicas hacían 10 pacientes diario las quimioterapias, ahora están haciendo más de 20 pacientes porque ahora tenemos la radioterapia gratuita, tenemos la braquiterapia gratuita, tenemos los medicamentos. Hay a veces faltantes, sí, pero yo creo que por eso la gente ha venido. Tal vez antes no venía porque no tenían los recursos económicos para poder comprar los medicamentos que son de muy alto costo.